bueno qué tal amigos comenzamos otra vez aquí con él el jueguillo este me quedé aquí yo creo son en donde está congelada el agua solo que no me acuerdo cómo se juega tengo tengo balitas y todo se cayó para abajo tengo que ir arrabiado qué pedo los florecitos marihuana luego sí bueno según mis cálculos ahí le debo de tirar tal vez ahí había algo agarró un poco de miedo a la mierda ahí güey no 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 guardale cabrón mi Dios Vamos a rebarle a este amigo, hombre Uy, ah no hay, ese se cae, no me arriesgo, o si me arriesgo, ya que ya estoy aquí, aquí por donde me subo, no, no mejor no Ok, ya estoy, bueno, todo cortito Y a su maquina Seguro debe de haber algo si me agarro que, pero no lo se No, 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 no Karma Voy aquí Seguro Bueno, por lo menos sé que por aquí hay algo Tu que cubo Aquí ahora Me agarro Ya 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 Y Ya 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 ¡Pum! ¡Cuta madre mía! Ay cabrón... Hay una área secreta. No está madrima. Que me importa, una pedrazo. Brinca, brinca. Está chulo o bestial. Está madrima. Está madrima. Está madrima. Vamos, vamos, fierro. Ay, ay. Ay, no lo vi y rebotó. Está madrima. Está otro, wey. Ahora sí, ya. Tengo que calmarme. Así que, el madre vamos a correr. Así, que me cuesta. No rebotó. No rebotó. Ay, Dios mío. Que no lo piso, eh. No lo voy a dejar en plazo. Ay, 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 ay. Puta madre. Así, tranquilo. No pasa nada. Fernando. Es que disfrutar del juego. Qué disfrutar el juego. no bueno por lo menos con esto creo que puedo llegar hasta ya aquí no me murió eso hay güey por eso ya me enfadaré no sé cómo lo hice tranquilo está bien fácil no 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 ¡Suscríbete! Más atrás me devolvió ahora ¡Suscríbete! 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 Ya fue todo, amigos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ahora. A rato ya me voy porque quiero.